hola hola mi nombre es marcela soy diseñadora patrones de punto y este es mi podcast si es tu primera vez acá bienvenido te cuento que hablo en mis tejidos de lo que estoy tejiendo y a veces subo un nuevo tutorial y si eres regular gracias por tu apoyo hoy les quiero contarte es como el final de año el último capítulo del 20 23 quería contarles como de lo que tejí este año que no es no son particularmente mis diseños sino que es lo que registra que algunas cosas son saplen y como este que es un examen que hice de mi último tal y si le hice con unas puntas y yo con la mitad que hice yo que son de y las por mí son de lleno con lincoln es mucho más chico que el otro la lana no era fingering se me queda más bien worsted y creo que un tamaño super decente como cruzarlo con con una chaqueta o un suelo voy a contarles sobre esto sobre este en realidad hacer como una especie de resumen de todo lo que existe y las cosas que tengo planeadas para tejer el próximo año me lo voy a sacar para que hace calor ya me lo puse así para que lo vieran un poco porque estoy yo ya con mi con mi lana este año tejí 14 proyectos aparte de mi diseño que incluyen algunas samples que hice extras para mis diseños también así que también van incluidas empecé el año terminando mi último hito food si se acuerdan el año 2022 estaba haciendo como una maratón de hito food y él en enero termine el último que este era un hito food en color amarillo o como color color como medio amarillo medio ocre que lo termine justo en enero cuando venía mi hermana para las vacaciones bueno entre medio mí me pico una araña de rincón y bueno febrero fue como un poco enero y febrero fueron unos meses horribles porque tenía mucho dolor a causa de la araña de rincón y costó mucho tejer o hacer algo porque no podía ni pensar con el dolor ojo que este año también viene harto dolor así que les recuerdo fumigar y echar mate araña en sus casas para que no las piquen las arañas de rincón porque con él cuando hace calor tienden a salir recuerden sacudir la ropa antes de ponérsela y todas esas cosas para que no les pase lo que me pasó después hice lo hice la ariana cardigan que ya se lo he mostrado en eves porque ese ha sido como mi suéter mi chaleco del año que me lo he puesto pero para todo el año el ariana cardigan porque es como para la serena es como el grosor ideal yo lo hice en fingering en mi marca de lana con la sisterhood yarns virginia wool que es no superwash y ha sido como el cardigan que he usado todo el año está como justo 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 para la serena y ese lo hice lo termine como en marzo por ahí estuve tejiendo esos meses como cuando tenía mucho dolor y esto no voy a pensar nada más después hice unas zapatillas evergreen sherry qué era una segunda sample con una lana que tenía de revés derecho que era un acrílico horrible y o sea horrible al tacto más que horrible a la vista horrible al tacto era como como que hubiera tenido detergente no se tenía una para tejerlo no era agradable la verdad pero las usé todo el invierno que están más o menos horribles a ver las voy a mostrar qué son estas pero porque bueno mi gato les ando como arrastrando y todas tengo que lavar las usé todo el invierno la verdad es que este año necesito más de esta porque es un es uno de este patrón es mío se va a poner acá este año no hice más que estas ese patrón de pantufla creo que lo lanzó el año pasado y me gustó en el largo y para el invierno fue como la salvación yo que me congeló porque me congeló en el invierno a los pies que es lo único como que me da frío lo único que yo no puedo pensar es con los pies helados y la verdad es que dormí con esta exquisita lo bueno de la lana que a pesar de que no era agradable de tejer no se puso tan fea al principio cuando yo las terminé me acuerdo que les hablé acá y dije así como que encontraba que reciente para estar recién terminadas se veían como usadas y no me desdigo la verdad es que cuando terminé trabajé con esta con este material fue como que terminé las cuestiones parecía que la había usado como por lo menos cinco veces y no la había usado nunca pero como que fue como el hasta ahí quedó de uso o sea como visualmente usado y de ahí no le ha pasado nada más ha quedado igual 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 como que se ve medio usado pero no ha sido horrible no se ha echado mucho verde las originales yo se las regalé a una amiga así que no las tengo las originales las había hecho en revés derecho wood así que se veían mucho más bonitas creo que me voy a hacer algunas más para este invierno un par más porque cuando las lavaba se demoraban en secar y me quedaba con las patas congeladas así que eso y además me gustaba el largo bueno hice las dos fruit garden que no las voy a mostrar más porque las he mostrado mucho y estoy súper chocha con eso me siento ya pero la master del crochet y bueno estas las hice también las terminé y terminé otra es tres mantas este año de pasar de cero mantas a tres mantas encuentro que ya es como gel hice la néctar también de la isolda que también la mostré hace poco que está súper bonita se la regalé a una prima bueno hice voy a traerlo ya no son de la deje hice la sample del otoño suéter en una que es como rosada con una foto acá entendí donde deje la sample hice esa el otoño suéter y porque bueno participé del test junto con las testeadoras que trato de siempre participar del test porque para acompañar a las personas que están que están ofreciéndose voluntariamente para tejer la sample o sea el test del patrón hice una polera lamer hice una polera lamer que es esta con el algodón este en degradado que vende la caro también tejí la volán ese fue el proyecto menos favorito porque no me gustó el material como el material funcionó con esa polera le tenía muchas ganas a esa polera y no me gustó el material me le ha gustado hacerla con un material como este como el micodón como este que es súper liviano pero no está en un solo tono entonces como es como para el costado no quiero que las rayas queden verticales no sé la verdad es que no tendría que buscarme un algodón fingering de un solo color para hacérmela como para el verano o a lo mejor uilina como que esa polera me quedo siento que me quedo como el debe como que quede como el debe con esa polera no me mata como tanto como me hubiera gustado como le tenía tantas ganas eso es la verdad bueno me hice un hundín para grabarlo tipo stop motion además que el hundín original fue comido por el mismo perro que se comió si vieron los capítulos anteriores el mismo perro desgraciado que se comió los chanchos se comió mi hundín así que me hice este en stop motion para que para que lo vieran como se iba tejiendo línea por línea igual es un trabajo hacer stop motion yo de repente hago cuando tengo así como estoy de ánimo pero imagínate que tejía una línea y sacaba una foto tejía otra línea y sacaba una foto y otra línea y sacaba una foto o sea son como por cada línea una foto por cada línea extra una foto hasta llegar al final para que se vea así como que le estoy tejiendo digamos que se está tejiendo solo es harta pega al stop motion si cuando vean a alguien haciendo stop motion con regido ponganle like compartanlo porque es harta pega que no le pongan vayan y a ponerle like también a mi stop motion porque es harta pega la que hice para hacer una stop motion de este de este gorro bueno los story mouse que son dos ya se los mostré tienen su propio eco hace poquito así que no los voy a mostrar de nuevo me hice la sift sweater como que la segunda sample porque la primera era la camiseta la polera y esta me la hice para mostrar la versión manga larga como hay gente que no se puede imaginar la manga larga entonces me hice la versión manga larga y amo esta combinación de olores la amo esta combinación es el flúor pimiento esta se llama pink lady creo pimiento y peach y es la combinación ganadora señores la amo me encanta esta combinación de colores es como me representa hay colores que uno lo representa a mi me representa esta combinación de colores me encanta y y y bueno y al final terminé hace unos días el soy si han span que está esta leñita la hice yo estas fueron mis primeras segunda y tercera madeja hechas por mí esta esta de acá no están hiladas en mi mi como se llama de la dream robot dreaming robots que es la la hiladora eléctrica eléctrica estas son dos madejas que hice y que iba a usarlas para hacer un suéter pero quise probar primero tejerlo y todo y y y y estas dos madejas están teñidas con los mismos colores pero esta madeja tenía mucho de una base color oscura entonces es como que tienen algunas notas como de morado pero los demás colores como que medio se pierden un poco pero que hermoso jamás entero por mí teñido por mí hilado por mí tejido por mí patrón mío o sea que más bueno eso es lo que tejí este año me había propuesto tejido 12 patrones extra o sea 12 cosas extra de lo que yo diseño y y lo logré los diseños de este año no fueron mucho porque estuve como trabajando poco pero lento o sea harto pero lento y saqué muchos suéteres este año como entonces igual toma su tiempo testé que es algo que yo no hago mucho pero este año lo quise hacer porque había harta gente que está entonces más con testear y que les gusta inscribirse y yo lo veo como una forma de las personas que quieran que a veces no pueden comprar los patrones o que quieren cooperar con el con mi emprendimiento así que feliz que me testé pero eso me alenteció también el el proceso del diseño y pero han salido cosas lindas agradecida de toda la gente que se postula a testeadora y que está en el grupo ahí de discos que también eso también ha sido algo nuevo que tuve este año que fue como el grupo de discos que es muy divertido y la gente es muy simpática y siempre estamos hablando algo raro y y algo curioso y y es divertido me encanta el grupo de discos así que bueno todo el mundo invitado es abierto no hay que pagar nada abierto a las personas que quieran tejer eh mis proyectos y mis cosas eh planes para el próximo año en cuanto a tejido creo que este año también el próximo año me voy a también poner 12 proyectos extra creo que es como mi número si me paso un poquito bien y si no lo logro también bien tampoco es como que me estresé eh quiero terminar tengo que terminar mi proyecto de mi segundo sample del river light que se lo quiero terminar ahora en enero eh y quiero terminar mi segunda sample del suéter all sorts of flavors que también lo tengo hasta acá y lo que hasta acá lo que termina esos dos tengo los materiales tengo todo y voy a terminar y estoy haciéndole un test a la lisa chimedí que es un test de un suéter que va a sacar que se llama boreal lo voy a mostrar este se llama boreal lo voy a mostrar porque ella lo ha mostrado entonces no es como secreto eh y quise salir como de mi mi zona de confort con los colores creo que me encantan los colores que elegí que fueron totalmente algo que yo no elegiría jamás pero eh se ven súper bonitos juntos como es como una paleta muy de atardecer y estoy súper contenta y quiero terminarlo porque esta es la única parte color work que tiene y después tiene stocking la parte más fome del stocking así que eso está como un poco así como que se ve un poco arrugado por la cuestión de pero ya me lo probé ya se ve como más chico pero no es más chico siempre lo probé y todo está bueno y ya quiero terminar encuentro que es la paleta súper bonita así que eso quedé contenta con esta que totalmente fuera de mi zona de confort los colores no son colores que yo elegiría yo habría elegido así como como para eliminar la segura algo azul rosado fucsia con esos colores pero me gustó igual elegir puse café acá arriba rojo y acá le puse amarillo y acá amarillo verde café y acá lo termine con damasco en café rojo me encanta es súper bonito totalmente distinto a lo que yo habría elegido así que contenta y esto también lo voy a terminar entonces eso tengo como painero harta pega y planes de tejido tengo bueno el ICB que lo quiero terminar pero lo quiero hacer manga corta lo tenía hace rato en la mira yo no he tejido nada de la Kailin Hunter no porque no tengan patrones de ella porque si me he comprado pero la verdad es que no me he animado como hacerlo y este como que me gustó a la este año quiero elegir cosas como que sean un poco distintas así como salir de las zonas de confort entonces el ICB me tincó por el cuello yo había visto otro suéter hace tiempo atrás que tenía una B que era Joke pero en B que es de otra diseñadora que en este momento no me recuerdo que es anterior también al ICB que salió mucho antes pero era fingering y de repente me canso tejiendo fingering me compro en medio este es como worsted entonces dije que lo hice para el verano y quiero usar algún algodón o o esta de revés derecho linen porque tengo una madeja de revés derecho linen por ahí donde se vuelta entonces pensé que podía elegir eso y así usarlo como de verano y quiero hacerlo manga manga tres cuartos manga corta no sé si quiero usar hacerlo manga larga tengo que ver pero eso es más o menos lo que tengo pensado eh otro que tengo en la lista en la mira es el aro suéter que también lo compré ya son patrones que ya tengo comprado eh pero la versión o sea pero de un solo color no lo quiero arraiga pero se lo vi a una tintorera que se llama Hello Stella en un solo tono y me gustó mucho el calce que tiene ella con el suéter no sé y por eso lo compré porque no sé yo no soy muy fan de la petite knit la cual es un poco fome digamos los diseños un poco fome para mí digamos de como tejedora como tejedora yo siempre estoy buscando algo como más entretenido que tejer un sueldo para adelante pero me gustó el calce que le vi a esta niña no el calce que le vi a la petite knit porque ella es demasiado delgada entonces como que no no se le ve como que no calzan las cosas como que se las pone pero no calzan entonces me gustó el calce que le vi a ella y como dicen los españoles que lo veo que lo quiero lo vi y dije ay yo quiero un igual y del mismo color y a veces lo hacen en un color rojo hermoso que es parecido al color pimiento y que es parecido a este color no se dije ay me quedaría tan bonito a mi tendría que hacerlo doble o meterle un mohair pero ahí voy a ver escuché que se veía súper bonito el otro que tengo en la mira y lo compré también que lo iba a hacer ahora para los indies salón pero la verdad que la vida me pilló con muchas cosas era el sisil pop suéter de la leslie robinson y de knit tragedy encuentro hermoso ese suéter me gusta el calce que tiene ese suéter de brioche porque generalmente como que los suéteres de brioche son como sueltos porque no se como que el cabalgante suéter se transformó en el camba de muchos suéteres de brioche y y me gusta este que es un poco utilizando el brioche de otra manera como que te amolda a la figura encontré que quedaba mucho mejor mucho más bonito y bueno y me encanta porque yo tengo el sisil pop y yo con el sisil pop shawl eh salí de mi sonano brioche cuando yo saco ese me encantó y lo hice hice una manta enorme porque a mi el brioche me pasaba que como que no podía terminar los proyectos y osea sabía tejerlo pero no me entusiasmaba terminar un proyecto porque se me hacía como lento y creo que cuando hice la manta del sisil del sisil pop eh hice el el shul ahí como que desbloquee digamos el brioche y y como que ya me acostumbré como al ritmo osea no fue como ya no se me hacía tan eterno así que ahí como que le tengo como como ese como esa onda a la a la a la leslie y me encantan sus diseños así que bueno por eso me lo quería tejer porque tengo hartos diseños de ella y nunca me doy el tiempo de Comprados, digamos Y nunca más el tiempo de hacerlo Otro que tengo En la mira Es Ya, aquí estoy entre dos Yo compré el Shifty Gun La otra vez que la Andrea Maur hizo como un descuento Hizo unos descuentos Me compré el Shifty Gun y el Shifty Pero voy a hablar del Shifty Gun Porque quiero un cardigan Pero también tengo en el Q Tengo el Precept Flower La cuestión es que yo como que no soy muy amiga Del Del mosaico Entonces quería como Ya, empezar como a sacarme Esa tranca del mosaico Me pasa con el mosaico que la tensión se me va a peor A la punta del cerro Porque me queda súper tensionado Y tengo que estar muy pendiente De todo el rato de tensión Entonces por eso como que no me gusta tanto Pero dije ya voy a Tratar de desbloquear Esa cuestión que al final es como un bloqueo mental Que tengo con el mosaico Y hay un montón de sutre y cosas súper lindas En el mosaico Así que dije bueno Voy a Entonces estoy ahí Entre que elijo el Press Flowers Pero yo tengo el Shole Yo no soy muy buena para tejer Sholes Pero dije bueno Podría tejerme ese Shole Y tejerme el Shifty Gun O simplemente Hacerme el Press Flower Cardigan Y no hacerme el Shifty Gun Pero el Shifty Gun ya lo compré Entonces no quiero como botar la plata Así que yo creo que me voy a hacer el Shifty Gun Y me voy a hacer el Press Flowers El Shole Y ahí Voy a desbloquear mi mosaico Bueno Quiero terminar mi Yoko Top Que es también lo que voy a hacer en enero y febrero Que tengo ya la mitad La mitad hecha Y Yo desarmé el True V Que tenía muchas ganas de hacérmelo Lo desarmé porque los colores no me mataron Voy a ser sincera Y a mi cuando algo no me gusta No me gusta nomás Entonces no puedo seguir tejiendo algo que no me gusta Pensé que podía pero no Así que lo desarmé Y Pero no es que no lo vaya a hacer de nuevo Creo que lo voy a hacer de nuevo Y Pero voy a tener que elegir los colores Y no va a poder hacer No va a poder ser de restos No voy a poder superar esa cuestión Porque va a tener que ser pensado en los colores Voy a tener que pensar en los colores Para poder hacerlo Y otro que le tengo muchas ganas Que yo creo que eso ya va a ser como Me lo quiero regalar para mi cumpleaños Es el Primrose Este es palabras mayores En colorwork Pero desde que yo vi este diseño Lo tengo pero ya lo quiero hacer Lo quiero hacer Lo quiero hacer Y resulta que había que comprar el book Y me compré un libro de ella Porque había otro que me gustaba O sea Me compré un libro que salía el chestnut Y después Dije me voy a comprar el otro libro de ella Que sale el Primrose Pero No sé por qué no me lo compré La verdad es que Me apreté Y dije Ay voy a esperar que Porque como me había comprado el otro libro Y no había tejido nada del libro Entonces dije Para que me voy a comprar otro libro Que no voy a tejer ni una cuestión Y Y al final nunca lo tejí Porque yo me quería hacer el chestnut Pero todavía como que no sé Si quiero hacer tejer colorwork Para adelante y para atrás Digamos en plano Entonces Me dio como que Ay no que lata Y Y está Lo imprimí El patrón Porque te mandan el libro Y una cuestión digital Imprimí el patrón El digital Hacerlo ahora Voy a empezar a hacer una muestra Pero No sé No me motive No encontré el tiempo Después de eso dije Son tantos colores No la quiero cagar Y ya Mira nunca me motive Pero el primrose Hace rato que me llama Me llama Me llama Y me dije Pucha ya Como va a ser tan cobarde Me lo tengo a hacer Bueno Así que eso Creo que me lo voy a hacer este Igual es de abajo hacia arriba Entonces como que eso ya Me está poniendo como Me está poniendo Odioso Así que No sé si es esto Es mi pelo Que se me enreda Acá atrás Me está molestando Así Y Así que eso Creo que voy a tener que pensarlo Pero Uno de los marihuales Tengo que hacer No puedo este año Pasar sin hacer algo De los marihuales Y en cuanto a crochet Tengo el frida flowers Que es lo que quiero hacerlo Digamos en el primer semestre Que es gratuito Pero no en un codón No en algodón Quiero hacerlo en algo más liviano Estoy buscando material Tengo muchos restos De Alice Entonces dije A lo mejor puedo usar eso Estuve mirando En otras partes Como que había Un mohair con acrílico En nuestra marca Creo que es Lanas Orquídeas Que es medio Finger in lace Entonces dije A lo mejor Eso también me puede servir Voy a ir probando Algún material Voy a probar materiales Porque quiero algo Que sea liviano El llegodón De revés derecho Quedaron súper lindas De las mantas Pero pesan O sea Yo creo que las niñas Las van a tener que usar Para ponerlas arriba De adorno en la cama Pero no para taparse Porque pesan Pero les sirven Para ponerlas en la cama De bonita Entonces yo quiero algo Más liviano Para mí Entonces Y no le cambié El material a la segunda Porque como son gemelas Quieren todo igual Y la otra Que me compré El patrón Es Fields of Gold Y eso lo quiero hacer Con Con la natuña Por mí Yo creo El Fields of Gold Es un patrón Que hace rato Lo tengo El ojo Así que me lo compré Y es hermoso No sé de cuál Voy a empezar primero Si el Frida O el otro A lo mejor Lo voy a hacer Paralelamente La verdad Es que no tengo idea Pero esas son mis dos mantas De este año Si bien Este año Es el tres Así que No me dice algo más Y no tengo más Porque hasta el momento Aquí hay diez proyectos Y Quiero dejar dos Como en caso Que tenga que hacer Samples O alguna cosa extra Y también En caso Que Que quiera agregar Algo más No quiero comprar Más patrones Pero eso es como Mentirse Hey No decía Angie No voy a comprar Más patrones La mentira Es como la mentira Más grande De los tejedores No comprar más patrones Porque si sale algo lindo Me lo voy a comprar Pero esta es como Mi lista De lo que quiero tejer Como empezar por aquí Si entre medio Cambio de idea O quiero hacer otra cosa Está bien No hay problema Pero esto es más o menos Lo que quiero hacer Entonces partiría Yo creo que Bueno Terminando el boreal De la De la lista Terminando mi polera Yoko Y Y Terminando mi Mi sample Del Del River Light Y de ahí Haciendo cosas nuevas Bien Esto sería todo Lo que tengo Para contar Este es el de años Bueno Este es el último Un podcast del año Que tengan Un excelente fin de año Que lo pasen bien Que si no No celebran Descansen Que los vecinos No sean muy buiticiosos Que si celebren Recelebren Recuerden que no todo el mundo celebra Así que no sean tan buiticiosos Usen las cábalas Comanse las uvas Coman las hojas Las cucharas de lenteja Las uvas Metan el anillo de oro En la champaña Salgan a dar una vuelta Con las maletas Usen calzones amarillos Y bueno Y bueno Creo que este año Hay que ponerse algo verde Porque él es el dragón Algo verde y algo rojo El dragón de madera Así que hay que poner algo verde Y algo rojo Para la suerte Y para la mano Así que eso Nos vemos el próximo año Así que eso Un besito Un abrazo Un abrazo